Música Muy buenas tetes y lindas señoritas, hola venga y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo un mini tuto de como saber vuestro ping en Warfish Pero mini mini, tan mini que solo tenéis que ir al enlace que os dejo en la descripción del video Y una vez ahí, solo tenéis que seleccionar con cual de los dos servidores queréis comprar vuestro ping y clicarle Por ejemplo, yo voy a comprar con el servidor europeo Le damos a iniciar test y esperamos Aunque ponga que puede tardar 10 minutos, a mi nunca me ha tardado tanto, pero os avanzo un poco el video Y aquí lo tenemos, nos da nuestra velocidad de bajada, de subida y lo que nos interesa La latencia o ping, aquí donde pone Network Latency Podemos seleccionar también las pestañas de detalles y avanzado Y en detalles podremos ver entre otras cosas nuestro ping máximo y mínimo Ya que el que nos muestra la pantalla interior es solo la media Y bueno, esta herramienta que nos ha dado el propio equipo de Warfish Nos permite saber nuestra conexión con sus servidores Y nada, hasta aquí este breve tutorial que espero que os sirva a utilidad Que os haya gustado y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao